Va a ser la presentación de nuestro... ¿Qué es eso? Vos mandalo, yo después me corto Sí Pero que salga tacio porque parece... El mar nos llevará la luz El mar nos llevará la luz El mar nos llevará la luz El mar El sol describe lo que plasma el papel La luz penetra aproximando agua miel Muchos destinos lleva este papel Transita el río que se llama Babel El mar nos llevará la luz El mar nos llevará la luz El mar nos llevará la luz El mar Pues fue el encente amor que viene a granel La barca huele en agua pierde el cordel Y el mar nos llevará la luz 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 Llevo besos de voz No me asudes con el llanto de lo que quizás Vuela lento en un tramo que dejamos para atrás No me asudes con el llanto de lo que quizás No me asudes con el llanto de lo que quizás Así? No No me asudes con el llanto de lo que quizás No me asudes con el llanto de lo que quizás